Para que no se nos vaya a agarrar la oscuridad. Perfecto, pues parece que ya estamos de nuevo en vivo con una transmisión más de esto que es el GO, Ciencia, Juego, Estrategia. Y pues bueno, voy a presentar a mi panel de ponentes que nos acompaña esta tarde. Y bueno, está con nosotros Rebeca Peña, ella es estudiante de Biología de la Facultad de Ciencias. También está Milos Tranca, él es matemático de la Facultad de Ciencias. Tenemos a Jorge Javier, alias Suami, él es estudiante de Filosofía. Y un servidor, Emil García, también matemático de la Facultad de Ciencias. Es un gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes para platicarles un poco acerca de este maravilloso y enigmático juego llamado GO. Ok, entonces para presentarles un poquito de cómo va a venir el día de hoy la transmisión, vamos a empezar con unos problemas básicos de captura. Todos los problemas que ustedes van a ver a continuación los estamos tomando de esta página web que se llama Interactive Way to Go. Es una página donde tú puedes entrar y puedes interactuar con los diagramas y además trae instrucciones. Ahorita van a poder verlo. Milos nos va a hacer el favor de presentar esa parte. Y básicamente vamos a ver tres tipos de problemas. El primer tipo de problemas es algo que se llama Semeai. Semeai es un término japonés. Recordemos que son los japoneses los que trajeron del GO a Occidente. Y Semeai significa ataque mutuo o carrera de libertades. Es una situación donde dos jugadores están en una carrera para ver quién mata primero al otro. Eso ahorita Milos podrá enseñándolo con el diagrama. También vamos a ver una situación que se llama Snapback, donde primero tienes que sacrificar una piedra tuya para poder capturar al rival. Recuerden que sacrificar piedras es como a veces en el ajedrez. Tenemos que sacrificar un peón para obtener una posición global superior. Aquí es algo similar. Y por último vamos a ver algún tipo de situaciones reales o problemas que se podrían presentar en un juego real para que ustedes puedan ir entendiendo y resolviendo problemas como estos. Entonces en este momento voy a dejar de presentar mi pantalla para darle a Milos y él pueda presentar directamente desde esta página. ¿Listo, Milos? Sí, claro. Mucho gusto. Saludos a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por de nuevo estar aquí en esta nueva transmisión. Entonces, bueno, pues vamos a lo que comentaba Emil, ¿no? Con gusto. Si quieren, ustedes pueden también entrar a la página que es playgo.to, diagonal IWTG, o pueden buscar directamente, ¿no? Este, interactive waygo y empezar a jugar. Entonces, bueno, no sé si ya ven mi pantalla. ¿Ya se ve un poquito de zoom al diagrama para que se vea un poquito más grande? Sí, claro. A ver, ¿ahí se ve mejor? Exacto. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, aquí la idea es que entonces, como comentaba Emil, hay diferentes tipos de problemas de acuerdo con lo que se quiere aprender. Semiai es un ataque mutuo y la idea es, pues, lograr capturar antes que el contrincante, ¿no? Entonces, bueno, aquí uno podría suponer que hay variantes, ¿no? Para tratar de salir, pero si uno trata de salir, observa que aquí nada más ya le queda una libertad a negro, ¿no? Mientras que todavía blanco tiene tres. Entonces, otro tiro, ya de plano nos dijo que no se podía, ¿no? Porque ya perdimos la batalla. Entonces, ahorita ustedes en su casa, ¿cuál creen que sea el tiro conveniente, no? Yo creo que entonces ir por un ataque directo hacia blanco tiene sentido, porque cada uno tiene tres libertades, si ven, tiene tres blanco, tres negro. Y bueno, empezar tirando hace que ahora son dos y dos. Una y una. Y finalmente, ¿no? Con este tiro se captura y ahora estas tres piedras de negro se salvan y ya se resolvió este problema, ¿no? Que bueno, estos sirven mucho para ir mejorando, ¿no? En este otro caso, de nuevo, hay dos grupos, uno blanco y uno negro. Cada uno tiene tres libertades. Entonces, ustedes en casa, ¿qué piensan que conviene? Conviene tratar de escapar, pues, hacia aquí no llegas lejos. De nuevo, todavía tiene tres libertades el grupo de la izquierda y el blanco, mientras que el negro ya nada más tiene una, ¿no? Entonces, otras variantes, aquí nos quedan dos y aquí dos. Entonces, es una manera de salvar este grupo. Con estas se comen estas tres en medio. Y con ello se pueden ya salvar las tres negras que estaban del lado derecho. Todo este tipo de situaciones, como comentó Emil, se llaman CMI, que son una carrera de captura, ¿no? Por decirlo así. Hay estrategias que ahorita en realidad no son tan importantes, pero, por ejemplo, es importante primero jugar fuera y después jugar las que están en contacto y demás. Aquí estoy esperando que cargue esta. Y, bueno, aquí como podemos observar es un problema similar. Hay un grupo negro aquí atorado arriba a la izquierda y abajo hay un grupo blanco, ¿no? Y entonces, pues, si nosotros tratamos de hacer algo con este grupo, pues, como nos va a tirar para unir nuestro grupo, nos va a dejar con menos libertades y nos va a marcar que fallamos ya en este ejercicio, ¿no? Entonces, intentemos tirar aquí. Aquí, si observan, aquí hay dos libertades y negro todavía tiene tres. Entonces, con esta es un Atari y aunque me puso un Atari, yo puedo comer estas cuatro piedras y con eso ya logro comerme a las tres y salvar al grupo que tenía arriba. Entonces, bueno, estos son los de CMI. Hay muchos tipos, estos son algunos sencillos, pero hay una gran variedad que nos pueden ayudar a entender cómo funcionan, ¿no? Este es otro CMI en el cual si uno intenta escaparse por aquí, por ejemplo, pues, vemos que no llega muy lejos, ¿no? Al final blanco termina ganando. Si une nada más, pues, de nuevo, ¿no? Falla porque las dos piedras negras se van a capturar. Entonces, de nuevo, los invitamos mucho a intentar entrar a esta página, practicar en esta página, porque pueden subir mucho su nivel jugando ahí. En este caso, con tirar B2, si observan el grupo de la izquierda, el grupo negro tiene dos libertades, pero el grupo blanco de abajo también tiene solo dos. Cuando tiro aquí, nada más le queda una a blanco y aunque negro está en Atari, como es turno de negro, puede comer estas tres piedras y salvar a las tres que ya estaban en Atari, ¿no? Entonces, estos son como los ejercicios que permiten mucho mejorar, ¿no? Aquí, de nuevo, surge un poco como hacia dónde tiras, porque, de nuevo, si uno intenta tirar lejos, pues, ya blanco negro no puede escapar, ¿no? Como vemos, tiene dos libertades, ni a una, perdón, se queda con una libertad y entonces ya no alcanza a salir, ¿no? Hay varios tiros, ¿no? Pero, por ejemplo, si tiro aquí, ¿qué pasa? Cuando negro tira ahí, se lo comen, ¿no? De nuevo, para verlo más lento, sale blanco y negro ya no se puede acercar de ninguno de los dos lados. Si tira aquí en J3, ¿no? De nuevo, se lo comen. Y si tira en J1, pues, te pone también en Autotari y se lo comen. Entonces, pues, vamos a intentar de este otro lado. De este otro lado, obviamente, si tiro J1, el grupo que está del lado derecho se puede comer porque se pondría en Autotari. Sin embargo, después de hacer este tiro y se puede hacer el G1, ahí sí ya, aunque pone en Atari el grupo negro de arriba, el grupo de abajo ya está en Atari y como le toca a negro puede comer y ya obtuvo lo que quería, que fue salvar esas piedras, ¿no? Entonces, bueno, estos son... Ese es el CMI, que son situaciones de capturar antes que el otro, porque cuando tú capturas un grupo con el que estás junto, vas a ganar libertades y entonces es más sencillo ahí avanzar en el juego, ¿no? Vamos a ver entonces otra situación. No sé si mis compañeros tengan algún comentario. Y bueno, vamos a ver lo que se conoce como snapback. Aquí, en esta situación, por ejemplo, si negro trata de tirar E6, vemos que este grupo blanco tiene... El grupo de cuatro piedras tiene solo dos libertades. Si negro tira en E6 para ponerlo en Atari, entonces blanco puede conectarse con las piedras que tenía afuera y eso no permitiría, pues, comerse esas piedras, ¿no? Cuando se tira en E7, se va a poner en Atari. Eso significa que me va a comer. Sin embargo, como comentaba Emil, en este caso en el que a veces sacrificas una piedra para ganar un grupo, pues el grupo blanco ahora de cinco piedras se puede capturar con un tiro en E7, ¿no? Vamos a repetirlo. Cuando está aquí, todavía tiene dos libertades y aunque es un Atari, al comerme se quita una libertad, le queda una y de este modo ya se come todo el grupo. Eso es lo que se conoce como snapback, ¿no? Veamos otro ejemplo de snapback. De nuevo aquí, si negro trata de salir aquí, de algún modo, no es posible porque blanco va a conectar y ya no lo va a poder comer, ¿no? Si negro trata de tirar aquí abajo, pues se conecta y ya, no lo pudo comer. Sin embargo, de nuevo, un tiro que al principio no es intuitivo, pero que tiene sentido, es ponerse en Atari para que coman y posteriormente ya se pueden comer las tres piedras en lo que, repito, se llama snapback. A veces es muy útil, ¿no? Y ayuda mucho también a tener visión del juego. En este otro, pues sucede lo mismo, ¿no? Cuando negro trata de proteger de algún modo, ¿no? En realidad, pues blanco con que una, ya tiene un grupo bastante fuerte aquí en medio. Entonces, de nuevo, negro tira para sacrificarse y ahora, otra vez, blanco está en Atari, con lo cual se consigue ya comer esas tres piedras, ¿no? Que son las, que de nuevo se vuelve el snapback. Entonces, veamos todavía otro ejemplo aquí. Este es una variante, ya no es snapback propiamente. Y veamos, ¿no? La idea es comer las tres piedras blancas. Miloš, nada más te sugeriría que subas tantito tu zoom. Ah, claro. Perfecto. ¿Cómo se ve ahí? Creo que sí, se ve mejor, sin duda. Ah, un segundo, discúlpeme, es que... Perdón. Ahí está mucho mejor, ¿no? Sí, 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 sí. Perfecto. Entonces, bueno, en este caso, igualmente negro quiere comer las tres piedras. Si negro trata nada más de comer directamente ahí, pues blanco ahí ya se conectó, ¿no? Entonces, cuando tira negro aquí, se conecta. Este no funciona. Si se trata... F5 no funciona. Si trata de tirar en D5, pues pasa lo mismo, ¿no? Que del otro lado y ya no hay manera de desconectar a blanco y escapa. Otras variantes nos llevan a lo mismo, ¿no? Aquí esto que nada más como comentario se llama el nudo de conexión de bambú, porque está conectado y no lo puede separar, pues ya no habría manera, ¿no? Siempre se podrían conectar. Sin embargo, aquí negro puede tirar en medio. Si se aleja y se conecta con su grupo, sucede que blanco se conecta también y pues de nuevo negro no lo logró. Pero cuando aquí negro tira en D6, si observan como que esta forma ya tiene dos libertades y cuando negro tira en F6, aunque conecte, ya nada más el grupo va a tener... El grupo blanco únicamente va a tener una libertad y entonces ya tirando en E7 se come todo el grupo. Y bueno, aquí veamos, este es un poco más complejo. La intención de nuevo es comer el grupo de en medio, ¿no? El blanco. Si negro tira algo que no sea algo dentro del mismo grupo, aquí, por ejemplo, se quita libertades y automáticamente, pues, blanco... Bueno, blanco tira y se lo come. Sin embargo, de nuevo, aunque no parezca intuitivo, pero cuando tira adentro, aunque se quede en Atari, se lo comen primero y de nuevo ese snapback vuelve a tirar en negro y captura ya todas las piedras de blanco. Y bueno, ahora veamos otros tipos de problemas. Un segundito, por favor. Entonces. Ay, perdón, esto ya lo... ¿Por qué me mando aquí? Es esa que sigue. Es la sección 19, Milos. ¿Dónde está? Ah, perdón, disculpen. Sí, ahí está ya. Ok. En esta situación, como podemos observar, hay muchas más opciones, ¿no? Por ejemplo, si negro conecta aquí, pues, se ponen Atari y se lo comen, ¿no? Este problema está interesante porque son ya más aspectos a considerar y es una manera de empezar a entender ya más profunda el juego. Negro podría, por ejemplo, también tirar aquí, ¿no? Pero de nuevo, se lo comen porque estaba en Atari, ¿no? Si vemos estas tres piedras, el grupo que se forma con F5, F6 y F6 está en Atari. Entonces, es importante salvar ese grupo y hay que pensar cómo podría hacerse. Si tratamos de poner en Atari alguno de los grupos de su alrededor, por ejemplo, tirando en H5, pues, basta que, basta con que Blanco tire para comer esas tres piedras, para tener libertades y entonces no se puede capturar. Sin embargo, si prestamos atención, aquí hay un grupo de Blanco que ya está en Atari. Ese grupo es el que se forma con C6, D6, D5 y E5. En ese caso, entonces, pues, basta tirar en C5 para comernos ese grupo y así ya podemos salvar estas tres piedras y continuar con el juego, ¿no? Que en este caso, pues, más que con el juego es nada más con este, pues, con esta enseñanza, ¿no? Con este, con este problemita. Aquí lo que, lo que se pregunta es qué se debe hacer primero. Vemos que este grupo Blanco tiene dos libertades, entonces, y Negro nada más tiene una. Negro podría intentar capturar estas dos piedras, sin embargo, en ese momento, Blanco captura primero y Negro ya no logró lo que quería. Como hemos visto, esto tiene la forma de una escalera, sin embargo, cuando Negro sale, obliga a Blanco a salir y queda en F3 con más libertades, pero, como podemos observar ahorita, Negro tiene dos libertades que son E1 y F2, mientras que Blanco solo tiene dos también, C5 y D5, pero es turno de Negro. Si Negro decide tirar aquí, por ejemplo, en D5, pues bueno, Blanco se conectaría y ya no lograría Negro el objetivo que tenía. Entonces, pues ya pensando lo mejor, convendría tirar en C5. Al tirar en C5, pues ya nada más tiene una libertad el grupo Blanco y Negro puede fácilmente capturar esas piedras y ya salvar el grupo que tenía en peligro. como vemos aquí el hint, el tip, es que primero escapar y después atacar, porque ya vimos que si se atacaba primero no era exitoso, ¿no?, el ataque. En este ya no nos dan ningún hint, pero pues podemos ver que aquí el grupo Blanco de abajo tiene dos libertades y asimismo el grupo Negro tiene dos libertades. Si Negro se preocupa, por ejemplo, por la piedra de la izquierda y las dos de arriba y trata de conectarlas, pues simple y sencillamente Blanco quita una libertad y ya no va a poder escapar Negro. Si Negro, por ejemplo, trata de cortar aquí esta separación entre las piedras de Blanco, de nuevo, Blanco puede tirar abajo y captura las dos piedras, ¿no?, sin inconvenientes. Sin embargo, Negro puede empezar quitando las libertades que tiene Blanco, por ejemplo, tirando en D1. En ese caso, aunque Blanco tire G1 para tratar de quitar más libertades como es turno de Negro, basta tirar E1 con lo que se capturan estas dos piedras y se salvan las dos negras, ¿no?, que era la intención de este juego. Y bueno, le paso entonces a Emil la pantalla para que continuemos con esto. Excelente, Milo, muchas gracias, pues para todos los que nos están siguiendo, este tipo de situaciones son muy comunes que se presenten en un juego, entonces, digamos, son como situaciones tácticas en las que hay que capturar al rival de alguna manera y bueno, es para que ustedes se vayan familiarizando con qué tipo de problemas son los que nos podemos encontrar en una partida de Go ya, digamos, real, cuando ustedes estén jugando con algún compañero, cuando estén jugando en internet o cuando estén jugando contra alguna computadora, son tipos de situaciones que se pueden encontrar. Ahora, vamos a ver un poco más acerca de captura de grupos, pero lo vamos a ver desde el enfoque de la vida y muerte de los grupos. No sé si estuvieron en la transmisión pasada donde explicamos que hay algunos grupos que no se pueden capturar. Entonces, para eso, voy a primero compartirles aquí esta presentación en la que estábamos. Entonces, rápidamente, la introducción a esta sección es la vida y muerte de grupos. vamos a retomar el concepto de los dos ojos. El concepto de los dos ojos es un tipo de estructura la cual, aunque la rodeemos por fuera, no le vamos a poder dar a Tari, o sea, no la vamos a poder capturar. Vamos también a ver una situación donde hay ojos falsos, donde parece que tenemos dos ojos, pero no necesariamente es un ojo de verdad. Y vamos a conocer algunas de las formas básicas de vida y muerte. Y para eso le voy a pedir a Rebe que nos ayude en la presentación, solo que creo que Rebe no la veo. ¿Está por aquí Rebe? Creo que Rebe tuvo algún problema técnico porque ya no la veo aquí con nosotros. Ok, bueno, siendo ese el caso, no hay ningún problema, puedo, comenzaría yo siendo esa la situación y ahorita si Rebe se reincorpora, con mucho gusto le pasamos a ella el control. ¿De acuerdo? Entonces vamos, justamente voy a compartirles la misma página que estaba trabajando Milosh. ¿De acuerdo? Entonces ahí nada más si me confirman que se ve se ve lo del Interactive Way to Go? Sí, se ve. Perfecto. Ok, entonces vamos a empezar a la sección 12. La sección 12 dice Make Two Eyes que en español significa haz dos ojos. ¿De acuerdo? Entonces nada más denme un momentito que cargue el Flash Player y ahí me parece que me regresó. Ok, estamos en la sección 12. Entonces me dice Negro está completamente zorreado. Zorreado. Surrounded. Negro está completamente rodeado. ¿Qué jugada es la que tiene que hacer Negro? Entonces fíjense. Todas las libertades exteriores de negro ya Blanco las está ocupando. Entonces lo que queremos aquí es hacer una jugada que haga dos ojos. Hacer dos ojos es dividir el territorio que tengas dentro en dos secciones separadas. ¿De acuerdo? Entonces a ver, por ejemplo, voy a intentar hacer esto. Entonces al momento en que yo tapo una libertad interior me estoy quitando la oportunidad de hacer dos ojos. Tan es así que Blanco aquí ya me dio Atari. Estoy en Atari y solo me quedo en la libertad. Entonces captura Blanco, uy, pero luego Blanco me captura completo, ¿verdad? Entonces esa jugada que hice en F6 no fue muy buena. Si yo juego en otro lugar, por ejemplo, aquí, Blanco al jugar en E6 me está quitando la posibilidad de hacer dos ojos porque si se fijan, bueno, aquí ya no me da oportunidad de seguir jugando, pero Blanco me puede dar a Atari en el siguiente turno y matarme. Entonces aquí el tipo de jugada que hay que hacer es justamente en medio, una jugada de simetría. Yo al jugar en E6 este grupo hace dos ojos. Un ojo es el vértice vacío que queda en D6 y otro es el vértice vacío que queda en F6. Entonces si se fijan, Blanco no puede jugar en ninguna de esas dos intersecciones porque sería suicidio. Entonces yo en el momento de jugar en E6 hago que mi grupo negro tenga dos ojos y con eso el grupo negro es inmortal. No va a haber forma que Blanco pueda capturar ese grupo. Y de hecho aquí me está diciendo algo, el punto vital, tu punto vital es el punto vital del oponente. Entonces, si negro juega aquí, negro vive, pero si Blanco juega ahí, negro muere. Entonces es muy importante quién es el que va a tomar primero ese punto, ¿de acuerdo? entonces otro problema sería por ejemplo este. Entonces, fíjense lo que nos dice, en la figura de aquí, ¿dónde deberías hacer una partición? Entonces, cuando dice partición, se refiere a dónde juegas para dividir tu territorio en al menos dos zonas en las cuales el jugador, el oponente no pueda entrar. Entonces, a ver, les vamos a dar tres segundos para que ustedes me digan cuál creen que es el punto donde crean que negro pueda ser para hacer los dos ojos. Ok, entonces acuérdense que es un problema de simetría. Entonces, a ver, ¿qué tal si yo juego aquí? Blanco al jugarme ahí, todo ese espacio me lo hace un solo ojo. Si yo juego del otro lado, ocurre lo mismo. Entonces, ¿cuál es el punto vital de esta figura? Aquí en medio, ¿verdad? Entonces, si se fijan, en el momento en el que negro juega E5, negro ya no puede entrar en ninguna de estos cuatro vértices. Ok, veo que Rebe ya regresó. Rebe, estás por ahí. Rebe, Rebe, Rebe. Sí, ya regresó. Yo creo que ya pronto se termina de conectar. Ok, bueno, me paso yo al siguiente diagrama que es el diagrama 17 y yo creo que Rebe puede terminar con la sección de una serie de problemas que preparamos para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ahora vamos a ver, lo que acabamos de ver es el concepto de dos ojos. Dos ojos es cuando tienes dos espacios distintos en los cuales en ninguno de los dos puede entrar el oponente, por lo tanto, no te puede dar Atari. vamos a ver una situación de un ojo falso. Entonces, para eso tenemos este diagrama. Entonces, si se fijan, aquí parecía que negro tiene dos ojos, uno en F5 y otro en D5, pero lamentablemente el ojo de D5 es un ojo falso. ¿Por qué? Porque blanco, digo, si negro conecta, blanco puede entrar aquí y matar a todo el grupo negro. Si negro juega en otro lado, dice, yo lo voy a conectar, blanco puede entrar aquí capturando una piedra y le da Atari a todo ese grupo negro. Entonces, negro dice, ah, pues yo también juego en otro lado, pues negrito, bye bye. ¿De acuerdo? Deja, termino si quieres el último diagrama, Rebe. Por favor. De hecho, son varios. No sé si quieras tú tomarlo de una vez o te paso el control para la siguiente actividad. Para la siguiente. Órale, perfecto. Bueno, nada más aquí para recordar, aquí este ojo de D5 realmente no es un ojo, es un ojo falso. Entonces, miren, vamos al siguiente problema y me dice, intenta no hacer un ojo falso o lo que es lo mismo, hace un ojo de verdad. Entonces, aquí, pues digo, realmente no hay muchas opciones, pero bueno, vamos a empezar, por ejemplo, ¿qué tal si yo juego en F6? Uy, fail, equivocado, F4 se volvió un ojo falso. Por la misma razón, si yo conecto ahí en F4, negro, blanco me podría comer en E5 porque todo mi grupo estaría en Atari. Entonces, ¿cuál creen que aquí sea la clave para que negro haga un ojo de verdad? Recuerden lo que decíamos, mi punto vital es el punto vital del oponente. Entonces, si blanco me mató jugando en G3, yo voy a vivir jugando en G3. Entonces, si se fijan, ahí ya tengo los dos ojos, tengo uno en E5 y otro en F4, en los cuales blanco no puede entrar, por lo tanto, ese grupo negro es inmortal, no le van a poder dar a Atari, ¿de acuerdo? Entonces, esto de la vida y muerte de grupos es fundamental, porque, por ejemplo, si ustedes están invadiendo el territorio del rival, que es algo muy común que suceda, que el rival empieza a proyectar un territorio enorme y tú tienes que entrar a lo profundo a invadir, el tipo de estructura que quieres construir es una estructura como esta, con dos ojos. No importa que te rodee por fuera, si tú logras hacer los dos ojos, todo ese espacio que podría haber sido territorio del rival se va a esfumar y ahora va a ser por lo menos dos puntos para ti. Entonces, vamos a otro ejemplo. Entonces, en este ejemplo, fíjense, le dice, both two eyes are straight and clear. Quiere decir, ninguno de los dos ojos está completamente formado. es el turno de negro y negro quiere completar sus dos ojos. Entonces, a ver, ¿cuál creen aquí que sea la jugada? Miren, si yo empezara por acá, blanco me captura esa piedra y ya me quedé con un solo ojo que es el de F5. Entonces, ahí no va a haber chance de que yo pueda vivir. Pero, ¿qué tal si conecto esta piedra en Atari? Ya se hizo un ojo este de C5, ese ya se hizo un ojo sólido. pero ahora blanco me está amenazando con quitarme el ojo de F5. ¿Cómo le evito? Conectando esta piedra aquí para que no le puedan dar a Atari y de esa forma ya tengo mis dos ojos. ¿De acuerdo? Este concepto de vida y muerte no es tan fácil de comprender. O sea, aquí se lo estamos explicando y a lo mejor ustedes dicen, ah, sí, claro, me queda, lo estoy entendiendo, pero ya en un juego real ustedes van a ver que requiere su práctica para poder dominar, este concepto. ¿De acuerdo? si ustedes hacen problemas al final de la transmisión les vamos a enseñar una aplicación muy padre para que ustedes puedan hacer este tipo de problemas y puedan aumentar su nivel de vida y muerte. Es muy importante para un jugador competitivo saber muchos problemas de vida y muerte y poder hacer este tipo de invasiones que les platico. Y bueno, ya para no prolongarme más, aquí me dicen, negro está completamente rodeado, intenta vivir. Entonces vamos a pensar dónde podemos hacer los dos ojos, fíjense. Si se dan cuenta, en la esquina ya tengo un ojo, en A9, ese ojo ya está bien hecho. Es un ojo de dos espacios, el de A9 y B9. ¿Dónde puedo hacer otro ojo? A ver, si yo empujo aquí, chin, ahí me quitó la oportunidad de hacer un ojo porque ahora este espacio de B9 es ojo falso. significa que si yo conecto acá, ¡succes! Ya tengo los dos ojos, aunque Blanco me quitara todas las libertades exteriores, por ejemplo, A7, C7, F9, aunque Blanco tuviera esas libertades ocupadas, no va a poder jugar el A9, B9 y D9 de manera simultánea para darme atari porque sería suicidio. Entonces, este es un tipo de situaciones donde tienes un ojo falso y hay que consolidarlo para ojo verdadero o si fueras tú Blanco en este caso, tienes que jugar para hacerle falso el ojo al jugador negro, ¿de acuerdo? Bueno, ya para terminar esta parte de problemas de vida y muerte, ahora sí le voy a dejar el control a Rebe. Ella tiene preparados unos problemas en los cuales nosotros vamos a decidir cuál es el estatus de cada grupo, ¿de acuerdo? Entonces, le doy la palabra a Rebe para que ella haga la siguiente presentación. Vale, gracias Emil. Este, disculpa si algo no funcionó muy bien, voy a empezar para compartir la pantalla, entonces un segundo. Está cargando. Muy bien. Parece que hay tormentas. Ahí ya es. Ok, ¿se ve bien ya? Creo que está cargando, no alcanzo a ver. Dale un momento. Sí, claro. Bueno, les recordamos a todo el público mientras Rebe va cargando la pantalla que si ustedes quieren conocer más de este juego nos pueden enviar un mensaje a Taller de GoUNAM. Esa es la página de Facebook de nosotros de la Asociación Deportiva de Go de la UNAM. A través de esa página estamos compartiéndoles información, eventos, invitaciones para que ustedes puedan unirse y puedan estar participando en las actividades que nosotros hacemos. De hecho, ahorita más adelantito vamos a platicar un poco sobre las actividades que hacemos cuando regresemos a la nueva normalidad porque ahorita, pues como todos sabrán, está un poco complicada la cosa y no podemos todavía reunirnos de manera presencial, pero esperemos que hacia el final de año podamos hacer algún evento y con mucho gusto estaremos recibirlos a cada uno de ustedes. Rebe, creo que tu pantalla no se está dejando ver. Lo voy a volver a intentar porque yo ya la tengo que está compartiendo, pero voy a volver a intentar. ¿No sé si su amigo Milos la vean? No. No, yo también nada más veo que apenas parece que la va a compartir. A ver, voy a intentar compartirla una vez más y no, yo creo que te voy a ceder el mando en esta porque no me está dejando. Ok, bueno, está bien. No quiero tampoco yo monopolizar la transmisión, pero... Déjame intentar una vez más, pero sin la conexión ahora que falla. A ver, sí, vamos a ver si se deja, ya saben que la tecnología pues no siempre es nuestra mejor amiga, pero pues hay que lidiar con ella en este tipo de situaciones. Gracias. 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 Ok, pues si no, creo que entonces si quieres puedes empezar, puedes arrancar tú, Milos, si quieres. Sí, perfecto. Yo aquí ya lo tengo. Permíteme entonces compartir la pantalla. ¿Dónde están? Un instante. Y aquí están. Bueno, a ver, me avisan entonces si se ve ya, por favor. Ya. Ok, bueno. Como habíamos comentado, hay una serie de problemas que nos permiten entender más cómo funciona el juego. Entonces, pues bueno, vamos a revisar estos 11 problemas sencillos. Y la intención es, esto está muy bien porque después ustedes con la repetición, incluso ahorita en vivo, van a poder determinar cuál de las tres opciones sucede, ¿no? Una es vivo incondicional. Cuando dice vivo incondicional se refiere a que, bueno, si se hace el buen tiro, es decir, si se hace el buen tiro, pero no importa si tira primero blanco o si tira primero negro. Después está muerte incondicional, es decir, que no importa quién tire primero, si blanco o negro, si se hacen los tiros correctos, eventualmente se va a morir el grupo. Y finalmente, pues que depende de quién juegue, ¿no? A veces si tira primero blanco va a ganar y a veces si tira primero negro va a ganar. Entonces, bueno, veamos el número uno. Y nada más hacer una precisión aquí, por ejemplo, en un juego real, bueno, nosotros en los problemas que encontramos en una aplicación, en un libro, siempre viene como blanco juega y mata o algo por el estilo. Pero tú en tu juego real nunca nadie te va a decir tal persona juega y mata. Entonces, por eso estamos analizándolos desde esta perspectiva para que tú sepas en un juego real es tienes que jugar, no tengo que jugar o depende quién juega primero, el que viva. Nada más para hacer esa precisión que esto es como una situación real, ¿de acuerdo? Gracias, Nelson. Claro, claro, no, gracias a ti. Y de hecho, muchas veces cuando se omite a quién le toca es porque le toca tirar a negro ya que normalmente, bueno, ya que empieza negro en el juego. Pero bueno, ya entrando entonces a este tipo de problemas, veamos, por ejemplo, si, ¿qué pasa si por ejemplo negro? ¿Qué podría ser negro aquí? Tirar aquí en, en, un segundito, déjenme mostrar las coordenadas. Tirar en B18, por ejemplo, no, no suena muy bien realmente, ¿no? Se quita una libertad y queda muy aplastado. Pero digamos, por ejemplo, que negro intenta tirar en C19. Blanco podría entonces tirar en B19. y si observan aquí como que ya no hay mucha, mucha, mucha chance para negro, ¿no? Aquí se quita una libertad, ¿no? Aquí, pues, aunque no se quita libertad, se une grupos, pero, pero bueno, blanco podría terminar comiéndolo. Entonces, como podemos ver, aunque si ahí viene muchas variantes, pues, no le conviene a negro tirar en C19. Entonces, aquí, ¿qué creen? Imagínense, por ejemplo, si fuera el turno de blanco. Blanco, ¿qué podría hacer? Si blanco tira, por ejemplo, aquí, pues, negro ya podría tapar acá arriba, ¿no? Sin embargo, como es turno de blanco, entonces, blanco puede dar a Tari estas tres piedras y negro, pues, aunque una, va a terminar muerto porque blanco ya puede comer todo el grupo, ¿no? Sin embargo, si fuera el turno de negro, negro podría tirar en B19. En ese caso, blanco podría, de nuevo, amenazar con comerse estas tres piedritas tirando en C19. Pero en ese caso, negro puede defender en A17 y aquí podemos ver este concepto de dos ojos, que es el que se había estado comentando. Hay un ojo en A19 y hay un ojo en B18. Incluso, como podemos ver, el mismo programa no me deja tirar ahí. De modo que, pues, bueno, el número uno, entonces, depende de quién tire primero. Veamos entonces ahora el número dos. Ahí en casa, ¿qué se les ocurre que se podría tirar? Como podemos ver, una opción sería tirar en el centro. Como hemos visto, a veces la simetría funciona. Sin embargo, cuando es el tiro de blanco, blanco puede tirar en G18 y ya el ojo, el posible ojo que había en H19 en realidad se vuelve un ojo falso. En ese sentido, pues, aunque proteja negro, se lo termina comiendo. Entonces, en realidad, no funcionó ese tiro. Digamos que ahora negro intenta tirar en G18. En ese caso, pues, como se dice, se le pican los ojos y el tiro de J19 ya elimina las posibilidades que negro tenía para vivir. Si negro tira aquí al interior, pues, basta con que blanco vuelva a tirar otra vez. Y si de plano negro ya no tira ahí, blanco eventualmente puede comerse todo el grupo. Entonces, piensan en casa ustedes que es este grupo se puede vivir independientemente de quién tire. Pues, no, este grupo no puede vivir porque ya vimos que aunque sea en G18 o en J19, blanco puede tirar en el otro lugar y termina matando al grupo. Veamos ahora el número 3. ¿Dónde se les ocurre que podría tirar negro si fuera su turno? Pues, bueno, el tiro de S19 parece bastante intuitivo. Une al grupo, bueno, más bien, es una piedra que se une al grupo que ya estaba y deja aquí estas dos libertades que son R19 y T19 con lo que se forman los dos ojos y es un grupo que ya queda vivo. Sin embargo, si fuera el grupo, el turno de blanco, ¿dónde podría tirar blanco para matar a negro? Pues, en el mismo lugar, ¿no? Como se dice aquí, es picar los ojos. Si observan, es parecido a lo que pasó en el caso anterior. Hay tres lugares y se tira en medio. Eso hace que ya no se puedan hacer dos ojos y al final nada más queda uno. Y, bueno, si negro tira aquí dentro, blanco lo puede comer y si negro de plano no tira ahí, pues, eventualmente blanco podrá capturarlo. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? En este caso, depende de quién tiene primero, que fue lo mismo que pasó en el primero, ¿no? Con S19, el grupo ya estaba vivo. Veamos ahora qué pasa cuando hay más de tres, porque si se observan, aquí hay solo tres libertades, tres posibilidades para tirar, algo parecido a lo que sucedió en el dos. Sin embargo, en este ejemplo, en el cuatro, vemos que hay cuatro libertades que son a nueve, a diez, a once y a doce. En este caso, negro puede tirar, por ejemplo, en a once. Esto no de blanco. Blanco está en la libertad de tirar en a diez, pues, no es un movimiento ilegal. Como vimos, los movimientos ilegales, pues, no se valen. Y si observan, negro todo el tiempo va a tener dos libertades. Negro puede omitir ahí ese ataque y blanco no puede tirar en a doce, porque sería suicidarse, pero tampoco puede tirar en a nueve, por lo que entonces ese grupo ya está vivo y se consiguió con el tiro de a once. De una manera parecida, negro puede tirar en a diez y pasa lo mismo. Ahora bien, ¿qué sucede si tira primero blanco? Tirar cerca de los bordes no parece muy práctico, porque inmediatamente negro puede comer y quedan ya estas dos libertades. Sin embargo, podría intentar tirar más al centro. Pero negro simple y sencillamente baja y ahora de nuevo blanco ya no puede tirar ni en a nueve ni en a doce. Lo mismo hubiera sucedido si primero tiraba en a once, porque negro puede tirar abajo en a diez y entonces, como vemos, este es un grupo que ya está vivo de manera incondicional. Es decir, que no importa quién tire primero, ¿no? Si se, aunque sea un ataque de primero de blanco, si negro sabe defender, el grupo va a quedar vivo. Veamos entonces ahora el número cinco. ¿Cómo piensan que se le puede picar el ojo al grupo negro? ¿Quién tendría que tirar primero? Tendría que tirar primero blanco, ¿no? Si blanco tira aquí, pues, este G-12, que era un potencial ojo, ahorita en realidad ya está en Atari. Si negro trata de defender, lo que va a suceder es que, pues, se va a poner en auto Atari y sencillamente blanco puede comer todo. Ahora bien, si fuera turno de negro, pues, bueno, negro no le conviene quitarse una libertad dentro o picarse un ojo, como se dice. Negro le convendría más bien unir este grupo y se observa, unir estas piedras para formar un grupo de tres y si observan aquí, es un grupo que son dos grupos en realidad, pero forman como una especie de unión en relación a que comparten dos ojos y entonces blanco ya no va a poder tirar en ninguno de estos dos. Como vemos entonces, en resumen para el caso número cinco, se trata de quién tira primero. Y bueno, veamos ahora otro ejemplo, el número seis. El número seis se parece a algunos de los que vimos en la página interactiva esta de Go y bueno, parece muy evidente el tirar en el centro, ¿no? El centro es como un punto clave. De hecho, en este caso, tirar en el centro pues da tres ojos, por así decirlo, pues hay tres lugares en el que blanco ya no va a poder tirar. Sin embargo, si le toca a blanco, ¿qué tiro se les ocurre que le convendría? Pues bueno, es el mismo, ¿no? Ya se vuelve un poco más intuitivo que hay que tirar en T13. Con T13, aunque negro trate de algún modo de hacer más, los dos ojos, ya no va a tener espacio. Y si observan un poco esta situación en la cual hay tres líneas, tres espacios libres y en medio está blanco, se parece al ejemplo que está arriba, ¿no? Al grupo de arriba a la derecha. Entonces, en este caso, de nuevo, ¿no? O sea, si tira negro puede vivir, pero si tira blanco mata. Entonces, depende de quién juega primero. Todos estos detalles ahorita no son evidentes, pero con la repetición y con práctica son más sencillos de entender. Pero sobre todo se empiezan a volver más intuitivos y bueno, la repetición ya van a poder verlo con calma para después hacerlos ustedes también. Porque claro, como comentaba Emil, cuando estás en el juego nadie te dice que tu grupo está en Atari, nadie te dice que te conviene atacar, nadie te dice realmente qué hacer, salvo que sea un juego de enseñanza, pero en una partida formal tú tienes que entender qué estás haciendo y hacerlo bien. Y bueno, veamos ahora el número 7. El número 7, pues bueno, aquí aparece, parece ser que si negro tira en M9, logra un ojo y en N9 parecería ser que hay también la posibilidad de otro ojo. Sin embargo, es turno de blanco y en ese momento entonces, pues blanco puede tirar en O8 y así conseguir quitar este ojo, es decir, volver un ojo falso. En este momento, aunque el negro proteja, eventualmente va a quedar rodeado por blanco y entonces pues ya no va a poder salir, ¿no? Veamos ahora otra variante. ¿Qué pasa si en lugar de tirar en M9, se tira en O8? Bueno, en este caso regresamos un poco a esta figura que tiene tres lugares en medio. como es turno de blanco, blanco puede simple y sencillamente tirar en medio para picar los ojos y de ese modo matar todo el grupo. Aunque ahorita tenga libertades, pues finalmente va a terminar muerto porque ya no pudo obtener los dos ojos, ¿no? Que como hemos visto es indispensable para hacer grupos vivos. Entonces, en el caso número siete es una muerte incondicional puesto que no hay ningún tiro de negro que lo pueda salvar de la situación y no importa quién tire primero, ¿no? Veamos ahora el número ocho. Si observan en el número ocho es un poco también un poco con la simetría, algo que pasó en el número seis. Entonces, aquí pues parece intuitivo de nuevo tirar en el grupo A1. Al tirar en el grupo A1, perdón, al tirar en el punto A1, este grupo genera dos ojos en B1 y en A2 y esto hace que Blanco ya no pueda tirar en B1 y ya no pueda tirar en A2 de modo que este grupo está vivo. Ahora bien, ¿qué sucede si le toca a Blanco? Si el turno fuera de Blanco, Blanco podría tirar en el mismo lugar y si observan aquí en realidad estas dos libertades apenas alcanzan a hacer un ojo y si negro tira en el interior, Blanco sencillamente lo captura. En otro caso, aunque negro tira en otro lado, Blanco eventualmente lo va a capturar. Entonces, como vemos en esta situación, depende de quién tire primero. Si tira negro, vive y si tira blanco, mata. Luego, como podemos ver el número 9, como ven el número 9, es parecido un poco al número 6, solo que tiene más abierta la... Hay como más piedras alrededor, pero la base es la misma. Tirar en el centro y con esto se generan en este caso cuatro ojos y demás, pero se generan cuatro ojos y el grupo está vivo. En otro caso, si le tocara Blanco, Blanco puede tirar en medio y de nuevo se quitan todos los ojos y pierde ese grupo. Entonces, en este se vuelve uno dependiendo de quién juegue. Bueno, estaría interesante que en vez de que nosotros hagamos el 10 y el 11, no sé qué les parece a ustedes que están en casa que ahorita lo piensen un poco, lo vean y ya ustedes respondan y si después lo quieren poner en comentarios y nos lo digan, qué pasa con estos dos grupos, qué pasa con el número 10 y qué pasa con el número 11. Esto lo hago porque también en un momento Swami nos va a compartir las aplicaciones que sirven para aprender a jugar Go y pues mejor aprovechar estos minutos de transmisión pues ya hemos visto varios de estos ejercicios. Pero bueno, entonces, le cedo ahorita el control a Swami. Si quieres Swami, tú comenzar con lo de la app y ya según como vayamos de tiempo ya cerraré yo con lo de los beneficios del juego que queríamos platicar un poquito acerca de cuáles son las ventajas que tiene practicar este juego. Pero bueno, por lo pronto Swami nos va a compartir una de sus aplicaciones favoritas para jugar Go y entonces vamos a darle a Swami la palabra para que va a presentar en su dispositivo va a presentar la aplicación para que ustedes conozcan un poco sobre cómo utilizarla. Perfecto, pues como vimos la sesión pasada hablamos de tres aplicaciones y yo, bueno, voy a dejar de verme para que se ve la pantalla. Perfecto. ¿Ya me veo? Se ve bien la pantalla. Sí, se ve solo tu pantalla pero exactamente bien. Perfecto, esas son las aplicaciones que suelo usar para el Go. Recuerden que en Corea le llamamos Badook al Go y esta aplicación es coreana por lo cual se llama Badook Pop. Tiene, así la descargan gratis de la Play Store o de la tienda de Apple que no sé cómo se llama iStore y bueno, ya en la pantalla del menú de la aplicación hay tres opciones, ¿no? Que son clases, puzles o donde están los ejercicios y la opción para jugar contra la inteligencia artificial. Antes solo se encontraban los puzles, ¿no? En este caso nada más con darle start inicia cinco ejercicios que realmente son muy básicos que hay que resolver este porque es contratiempo en la esquina superior izquierda hay un reloj, ¿no? Entonces siguiendo los principios que nos enseñó Milos y Emil en el camino interactivo del Go aquí podemos recordar, ¿no? Lo del punto vital y la formación de ojos. Aquí lo que me está pidiendo es matar el grupo blanco. Siempre juegan negras, recuérdenlo y bueno, en este caso como tengo que matar al grupo recuerden evitar que haga dos ojos reales blanco, ¿no? En este caso es ahí. Aquí me pide como negro vivir y recuerden dos ojos entonces se forma en el punto uno, uno. Soy negro evito dos ojos en uno, tres. Y nuevamente aquí en el centro. Como ven es muy sencillo, muy fácil y divertido y bueno, ahora voy a ehm ¿cómo me salgo de aquí? Vamos a ver el juego contra la IA. Hay varios niveles como un videojuego, ¿no? Puedes, ah bueno, es que esta es una partida que acabo de jugar hace rato. vamos a volver a entrar y bueno, aquí eligen al oponente, ¿no? Hay varios, el nivel lo ven aquí abajo, ¿no? Hay varios jugadores como en un videojuego cualquiera para para desafiarlos y bueno, en este caso les recomendamos que jueguen contra Kevin. Kevin que en un aquí eligen el tamaño del tablero igual, ¿no? por orden primero jueguen el 9x9 y ya inicia la partida normalmente, ustedes inician, quieran, recuerden como la vez pasada que dijimos 4x4 o 3x3 bueno, en este caso Kevin un poco tímido la IA que juega en un 2x2 pero bueno, vamos a tomar otra esquina ahí entra y bueno, Kevin está tratando de agarrar ahí, bueno, amenaza de corte, ¿no? entonces vamos a unir aquí hay igual amenaza este punto hay que conectarlo ok vamos a saltar un poco ahí conecte y yo también tomo mi esquina ya sólidamente cada quien tiene dos esquinas aquí ya a ver vamos a amenazar dos cortes ¿cuál defenderá? está pensando ah, ignoro a ver vamos a tirar acá para intentar invadir su esquina ya la protege y yo también voy a proteger esta esquina se suele proteger así o conectando directamente no hay problema ok aquí ya invadió vamos a cortarlo sin miedo o bueno no sé una situación delicada vamos a bajar suavemente ajá tapamos para que no se meta ahí y creo que debí cortar sí, debí cortar sí, ya de modo bueno la velocidad aquí vamos a amenazar esto porque en mi esquina ya no hay como problema bueno, ese empuje justamente si trata de meterse yo solo cierro él conecta e igual yo conecto y bueno ignoro vamos a comer esta piedrita que me regaló y él también va a conectar dando a Tari seguramente no sigue insiste en invadir atacándome el grupo yo defiendo ok sigue metiendo si no parece tan peligrosa esa amenaza así que vamos a saltar acá ¿no? en su esquina recuerden si hay amenazas que pueden ignorar háganlo la iniciativa es muy importante en cualquier juego realmente en el Go es muy muy importante aquí ya cierra y vamos a cerrar como aquí abajo lo va a atacar seguramente otra vez ah no conectó y vamos a conectar acá ya que así acaba como ven ya está más definido el territorio ajá y se puso una otra Tari o sea pone mi piedra en la Tari en la 412 pero se puso una otra Tari entonces vamos a capturar sus dos piedras y ya se rindió Kevin básicamente este esa es la IA es muy muy divertido recomiendo bajarla es gratuita y bueno está bueno aquí se puede cambiar el idioma y se puso en las clases nada más en inglés en inglés en coreano y en chino ah sí perdón el solo está en inglés coreano y chino pero pues es un inglés muy básico entonces no hay problema con eso este sí es todo ok ok bueno ya estamos en los minutos finales de la transmisión muchas gracias suami de nada estoy un poco triste porque ahora Rebe no pudo no pudo participar como nos hubiese gustado no te preocupes yo participé bastante en las anteriores ya le tocaba a suami y a milos más protagonismo ok y bueno ya nada más para terminar yo quiero dejar el tablero un poco de lado y hablarles un poco acerca de los beneficios de practicar go o sea para que ustedes si todavía no se han animado todavía no están convencidos de que esta actividad es para ustedes pues este cierre esperamos que sea el gancho para que ustedes se unan a esta comunidad entonces uno de los beneficios es que van a poder participar en la amplia gama de eventos que nosotros organizamos como son los torneos universitarios los coloquios los encuentros etcétera aquí estamos viendo fotografías de el quinto y el séptimo torneo universitario de go ambos eventos los hicimos en las islas y bueno como podrán ver es una participación nutrida hay jugadores desde muy jovencitos hasta ya egresados y personas que son investigadores inclusive entonces estas son algunas imágenes de los eventos que hemos organizado y a los cuales es gratuito participar y los vamos a invitar con mucho gusto para que ustedes estén acompañándonos de acuerdo otro de los beneficios como hablábamos en la primera transmisión es el cultivo a valores y virtudes como es el compañerismo la sana competencia la paciencia en tu juego en el equilibrio la resiliencia entre otras esta imagen que estamos viendo es de un encuentro que tuvimos con la sociedad internacional de intercambio de go que proviene de japón este evento lo hicimos en la explanada del MUAC en el centro cultural universitario y ahí está Daniel Ángel él es actuario para que todos aquellos actuarios que no se han animado a conocer este juego vean aquí a uno de sus representantes en acción recibiendo entregándole un reconocimiento a nuestros compañeros japoneses por su participación en este evento otra cosa que es muy importante es fortalecer el sentido de comunidad entonces esta es una foto de el me parece el tercer coloquio mexicano de go lo hacemos en la torre de Tlatelolco en el centro cultural y esta es la foto final del evento tenemos a las autoridades de la UNAM participando y bueno a todos los jugadores y jugadoras que como podrán ver tenemos desde niños mujeres jóvenes estudiantes tenemos gente de Corea que nos vino y de China que vino a participar con su conocimiento es una comunidad muy amplia muy diversa todo mundo es bienvenido entonces los invitamos a que participen con nosotros en estos eventos y que fortalezcan y hagan más grande esta comunidad con su participación lo podremos hacer posible ok algo de lo que también ya habíamos platicado y perdón que utilice la misma foto pero es la que tenía en la mano es si ustedes practican el juego van a poder participar en torneos y eventos internacionales como son la copa primer ministro de Corea que es en la que se ve esta fotografía y ahí estoy yo hace algunos ayeres con el cabello largo y si yo estaba jugando contra el jugador de Tailandia esta partida en particular la perdí pero después de eso gané las cinco siguientes rondas del torneo y quedé en sexto lugar de ese mundial lo cual fue un gran resultado para México entonces esta es alguna de las cosas que ustedes van a poder participar si se adentran más a este mundo del Go y también quiero platicar acerca algo muy importante que es el desarrollo de las habilidades cognitivas el Go nos ayuda a fortalecer nuestra mente a desarrollar habilidades como la retención de información por ejemplo yo después de estar en un campamento de Go de dos meses en China pude recordar una partida completa de 19x19 que son como 200 jugadas realmente hay una mejora en la mejora en la retención de información en la memoria en el incremento de la observación y notar detalles como ahorita vieron en los problemas o en la partida con Swami hay una serie de detalles que hay que tomar en cuenta para poder jugar bien Go y otras habilidades más lógicas como la deducción la reflexión la inferencia y los procesos de conocimiento que es cómo vamos entendiendo los patrones y figuras que aparecen en este juego así como el ajedrez nos ayuda a aumentar nuestras habilidades mentales el Go también va a ser una actividad que nos va a ayudar a desarrollarnos aquí podemos ver en la imagen vemos a unos niños vemos a un joven vemos a dos adultos que están disfrutando de la partida están jugando Go de colores es alguna de las actividades que hacemos en el coloquio y pues bueno básicamente quería mostrarles un video pero creo que ya estamos un poco con el tiempo encima hicimos un video que se llama torneo torneo universitario de Go lo pueden buscar en youtube y está muy padre salen algunas escenas de este evento que hicimos lo voy a dejar un minutito nada más para que no sé si se escucha sí se escucha un poco entonces le podemos dejar el enlace del taller de Go para no lo voy a pasar ahorita completo pero es un video de uno de los eventos que tuvimos en la UNAM se ven aquí a toda la gente participando para que ustedes conocen un poco más de cerca de que cómo se viven estas actividades y pues bueno búsquenlo como torneo universitario de Go lo pueden encontrar en youtube y pues bueno con eso básicamente terminaríamos lo de Juega con tu app favorita ya lo comentó Swami él les presentó la de Baduk Pop pero hay otras apps con las que pueden jugar y pues bueno básicamente con eso estaríamos terminando esta última transmisión antes de irnos de vacaciones de verano nos veremos dentro de tres semanas una vez que regresen las actividades de la UNAM yo quiero agradecer mucho el esfuerzo que han hecho Rebeca que ahora como comentábamos no tuvo la participación protagonista que ha tenido en el taller de go durante los últimos meses a Milos porque a pesar de que hoy estuvo en su mudanza aquí está acompañándonos y por supuesto a Swami que es uno de los deportistas más destacados en esta disciplina también en la última temporada por todo su esfuerzo y apoyo para hacer estas transmisiones posibles les recordamos que en los comentarios si tienen dudas consultas nos los pueden hacer tanto en el comentario de esta transmisión como en nuestra página de Facebook Taller de GoUNAM los invitamos a que se involucren con esta actividad y que nos sigan para todos los eventos y demás invitaciones que les estemos haciendo en un futuro puedan participar todo el mundo es bienvenido inclusive si no eres de la UNAM también puedes participar la idea es aumentar la familia del Go en México y pues bueno le cedo la palabra a los demás ponentes para que podamos despedirnos ustedes y nos vemos en tres semanas bueno comienzo yo digo bueno muchas gracias a todos por vernos espero que hayan disfrutado esta sesión avísenos escríbanos ya sea mediante Portunamo ya sea directo en alguna de las páginas de la asociación que les gustaría repasar que otros conceptos que otras situaciones si quieren que veamos otro tipo de aplicaciones con las que pueden aprender o demás para ver un poco hacia dónde dirigir en particular ahorita que tenemos tiempo estas tres semanas usarlas para saber hacia dónde dirigir la siguiente transmisión y que bueno sea más agradable para todos y que siga creciendo como dice Emile este deporte en México en general no solamente en la UNAM sino en todo el país gracias Milo y pues ir reiterándoles estamos de hecho con varios grupos pequeños trabajando para aclarar sus dudas tratar de mejorar su juego o ampliarles un poco más y muchos son de distintos estados de toda la república entonces es una invitación completamente abierta para que nos escriban y poder trabajar más por ustedes gracias Rebe Ah pues yo reitero la invitación a que si no tienen nada que hacer en esta cuarentena o el tiempo libre que llegan a juntar pues si no así no sé si quieren entretener con una nueva actividad que es muy sana un reto de verdad un reto intelectual así de verdad es una maravilla es un juego muy interesante muy completo te puede ayudar de verdad para no tienen ni idea cuánta infinidad de utilidades tiene este juego es increíble cuando regresamos de vacaciones que veamos las aplicaciones de inteligencias artificiales lo que se está invirtiendo en el juego o sea es un mundo muy completo en el que se pueden meter sin ningún problema ya sería todo de mí y gracias por vernos estaba silenciado muchas gracias a la dirección general de actividades deportivas de la UNAM y nos vemos en una próxima ocasión gracias a todo el público que nos siguió hasta luego adiós adiós gracias 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 gracias